En estos dos primeros meses del 2023, la generación renovable ha representado casi el 80% de la energía eléctrica que consumen los nicaragüenses, y la biomasa aporta el 22%. Para conocer el proceso de cogeneración y a pocos meses que culmine la zafra 2022-2023, la Secretaría del Cambio Climático de la Presidencia de la República realizó una visita a la planta de cogeneración Green Power. Me llaman la atención dos cosas. Uno, la que tienen una tecnología de avanzada, tanto la caldera como la turbina son de las más grandes y más modernas de Centroamérica. Nos decían que solamente unos grandes ingenios en Guatemala y El Salvador tienen equipos de este tamaño y de esta tecnología. El uso del agua también es una de las cosas que vale destacar de lo que están haciendo los ingenios, y en particular el ingenio Montelimar. Y además la planta de cogeneración en ambas tienen un uso eficiente del agua, de tal manera que reutilizan dentro de los procesos, tanto del ingenio del procesamiento de la caña para la obtención del azúcar y las mieles, como dentro de la planta de cogeneración. Durante la visita personal de Green Power, explicó que iniciaron operaciones en el año 2016, con una inyección inicial de energía de 50.249.41 MWh, incrementándose gradualmente en los años siguientes. Nosotros cogeneramos energía, utilizamos el bagazo residual de la caña de azúcar, lo utilizamos como un subproducto para la generación de energía, lo utilizamos como biomasa, como combustible, como parte de la gran cantidad de biomasa que utilizamos en la planta de generación, y a través de ella cerramos un ciclo productivo utilizando vapor, vapor para el proceso de producción de azúcar y energía eléctrica para nuestros autoconsumos. Nosotros tenemos una planta con capacidad instalada de 42.5 MWh, es una sola caldera de 160 toneladas por hora, y una sola turbina de extracción-condensación de 42.5 MWh. La inversión en tecnología le permite a Green Power procesar otras biomasas, lo cual coadyuva en generar energía 10 meses al año y resguardar biomasa para la zafra siguiente. El bagazo de caña, junto con el residuo de la caña que se queda en el campo, son los principales portadores de la cantidad de biomasa que generamos, con la que generamos. Adicionalmente, tenemos cascaría de arroz, cascaría de café, tenemos mesocarpio, tenemos madera sustentable de bosques forestales con los que trabajamos, que hacen una gran mezcla de biomasa con la cual nosotros podemos llegar a generar toda nuestra temporada de producción. Hacemos una mezcla de biomasa donde, entre el bagazo y el residuo energético de la caña, forma casi el 80% de nuestra matriz de biomasa para la generación. Esta visita fue coordinada por el Ministerio de Energía y Minas. La visita consistió en que la Secretaría de Cambio Climático, de la cual el Ministerio de Energía es miembro, tuviera conocimiento de qué estamos haciendo en cogeneración de electricidad a base de fuentes no convencionales, a base de energías renovables, en este caso, biomasa, todo el proceso de cogeneración de energía eléctrica. Nicaragua es una de las naciones de Latinoamérica que lidera el cambio de la matriz energética, con una generación diversificada. Nicaragua es una de las naciones de Latinoamérica que lidera el cambio climático,